Cerca de las 7 de la mañana llegaron las vacunas contra el COVID-19 para aplicar la segunda dosis al personal del hospital de la policía. Fueron dos pequeñas cajas isométricas que se entregaron al director del hospital para el procedimiento que se llevó a cabo bajo un fuerte resguardo policial y de forma reservada. Las vacunas llegaron aproximadamente cerca de las 7 de la mañana, sin embargo, esta vez no se permitió el acceso a la prensa para poder grabar el procedimiento. Esto por parte de una disposición del Ministerio de Salud Pública. Las instrucciones fueron dispuestas por escrito, donde el ministerio señala que dentro de las exclusiones del evento no existe otra vocería de coordinadores zonales ni gerentes de los hospitales. En esta casa de salud son más de 700 personas en el área médica, sin embargo, solo 84 fueron parte del plan de inmunización. Cristina Palacios, jefa de quirófano, es una de las personas vacunadas. Cuenta que durante estos 21 días, desde que recibió la primera dosis, tuvo ligeros efectos secundarios por la vacuna. Tuvimos a algunas personas, nos dio una gripe fuerte, digámoslo así de esa manera, con síntomas parecidos a los del COVID, no graves, pero sí nos dio esa realidad. Gracias.